Vean cómo han dejado los delincuentes la casa de esta chica, es una ingeniera. No solo se han llevado todas sus pertenencias, estuvieron a nada también de llevarse su vehículo. Destrozaron todo en este lugar, buscando todos los objetos de valor. Renato está en el lugar de los hechos para contarnos todos los detalles. Renato, adelante. Así es, compañeras. Salir a trabajar, regresar a la casa y encontrar todo desvalijado, patas arriba prácticamente. Es lo que le pasó a la familia Zabaleta Cotrina. Estos sujetos entraron a la vivienda por el tragaluz y se llevaron todo. En este espacio de la vivienda estaba el televisor. Se llevaron este electrodoméstico y como vemos, está tal cual. Vemos el cajón también donde habían objetos de valor, todo, digamos, hecho un desastre. Pero si nos introducimos más a la vivienda, las prendas también se han llevado. Todas las habitaciones están de esta manera, completamente desordenado. Dentro de las habitaciones también habían, digamos, tablets, laptops. Y estos sujetos, estos robacazas, se han llevado también estos objetos. Pero no solamente eso, sino también dinero en efectivo, 25 mil soles en efectivo. Vemos y encontraron así la familia Zabaleta Cotrina. Ahora, estos sujetos, todo indica que habrían entrado por el tragaluz. Vamos a comenzar, bueno, vamos a intentar, digamos, no, no, digamos, pisar los objetos. Porque está así, totalmente desordenado. Todo indica que habrían ingresado por este espacio de la casa. Estos sujetos utilizaron la vivienda, digamos, trasera para entrar. Que no hay, digamos, un margen de barrera, ¿no? Han entrado por acá, utilizaron esta escalera, la escalera que vemos en estos momentos. Y se bajaron, pero también vemos que esta puerta estaba cerrada cuando estos sujetos entraron. Estaba de esta manera, cerrada. Y han utilizado este pequeño espacio para entrar a la vivienda, a este cuarto. Y ahí operar, asaltar, digamos, han utilizado también este pico, ¿no? Para romper los objetos. En este mueble también había un televisor. Estos sujetos se han tomado el tiempo, aproximadamente, tres horas, para llevarse todo. Dinero en efectivo, electrodomésticos, hasta una caja china. Pero hay un elemento que llama mucho la atención. Acá, en este espacio de esta habitación, había un arma, un revólver. Los sujetos han buscado, hasta, digamos, lo más mínimo, para llevarse esta arma que pertenecía, precisamente, al señor, esposo de la señora que vamos a conversar en estos momentos, víctima, lamentablemente. La señora venía de trabajar, encontró su vivienda de esta manera, totalmente, hecho un desastre, señora. ¿Cuánto es lo que se llevan en total estos sujetos? Alrededor, casi de 50 mil soles se han llevado, se han llevado así, en cosas, ¿no? En materiales. ¿Usted cómo, digamos, recibió esta llamada? ¿De qué manera se enteró? Por medio de mi hija, mi hija le habían, mi hijo le ha llamado, Claudia, mi, han robado la casa y el carro también, me dijo. Eso, ¿no? Resulta que vecinos encontraron el auto de la familia en la esquina de la calle Tres Horizontes, ¿no?, donde nosotros estamos. Entonces, dieron aviso a los propietarios y se percataron que era su auto. Es allí que inmediatamente regresan a su vivienda y encuentran este vehículo, este automóvil, en la esquina. Todo indica que estos sujetos habrían ingresado todos estos objetos de valor al auto, al mismo auto de la familia, ¿no? Pero se activó el trabagás, precisamente en la esquina, y es ahí donde se acerca otro vehículo y comienzan, digamos, a trasladar las cosas, todos los electrodomésticos, todos los objetos de valor a esa unidad, ¿no? Vamos a, digamos, entrar para esta parte de la cochera. Estos sujetos se dieron el tiempo incluso de buscar las llaves de la cochera, que estaba colgado en este espacio. Comenzaron a tantear qué llave funcionaba y, digamos, dieron con la llave y se fugaron por esta parte. Este es el vehículo que encontraron en la esquina la familia, ¿no?, por el llamado de los vecinos. Entonces, ahora, vamos a seguir recorriendo la vivienda para mostrar... Señora, ¿qué es lo que se... El cooler. El cooler también, que está nuevo. Nuevo, está recién que lo he comprado en Zorima, lo he comprado. Los artefuerzos también me han llevado. Mira, la licuadora... La licuadora, totalmente nuevo, ¿no? Incluso lo han sacado de la caja, como vemos, la licuadora, todo, digamos, lo que recién habían comprado. Sí. Ahora, afortunadamente, el vehículo no se lo llevaron porque hace 10 días, digamos, se instaló este trabagás. Claro, mi hijo le instaló el trabagás pensando que, no, que están robando demasiado en la calle, ¿no? En la calle. Pero nunca imaginaba que le iban a sacar de la casa el carro. Bueno, como dice mi amiga, las cosas se recuperan. Lo que uno valora es la vida, ¿no? Pero no... Ahora, vamos nosotros a continuar haciendo el recorrido a la vivienda. Vamos a ingresar por la parte de arriba para más o menos explicar cómo estos robacazas han ingresado a esta vivienda de tres horizontes. Vamos a continuar subiendo. Peritos de criminalística han encontrado huellas, ¿no? Que van a ser elementos importantes para investigar este caso. Porque nos indican que han utilizado, digamos, esta casa deshabitada, nos indican los propietarios. Para subir por este muro, que, digamos, el margen será un metro, y mover este techo de calamina para ingresar por el tragaluz de la vivienda. Y es ahí donde comenzaron a operar. Nosotros también estamos con la hija que también encontró, digamos, su vivienda o su cuarto también hecho un desastre, ¿no? Sí, efectivamente, mi cuarto, el cuarto de mi hermano, de mi madre, mi casa en general, hasta la cochera, ha sido un desastre, ¿no? Llegar a mi casa y ver que el orden no estaba como nosotros siempre solemos verlo, ¿no? Entonces, ha sido un impacto fuerte. Se han tomado el tiempo suficiente, ¿no? Horas, será tres horas como para haber robado todo. O sea, realmente han estado como si fuera Pedro en su casa, tal cual, porque han rebuscado cada cosa, han seleccionado las cosas. O sea, han abierto cajas, han sacado las cajas, a ver, este me sirve, esto no me sirve, este lo meto, no lo meto. Han abierto hasta cajas, como hemos visto en la cocina, electrodomésticos nuevos, ¿no? Exactamente. Como pasa que ya con mi mamá hemos venido comprando cosas poco a poco, entonces todavía no las usábamos o las usábamos y estaban ahí nuevos. Entonces, como han visto las cajas, efectivamente, pues han dicho nuevo y se lo llevan, ¿no? Igual en los cuartos de mi hermano, cajas nuevas de zapatillas, tal vez. Que, bueno, es cosas de valor para él o para ellos, que pueden vender, ¿no? Y bueno... Se tuvieron a punto de llevarse el automóvil de la familia. Se llevaron el automóvil. Tuvieron el tiempo todavía de abrir la cochera, encontraron la llave, el manojo de llaves. Han abierto los cuatro candados de la cochera y lo han dejado abandonado porque tiene traba a gas y ya no han podido. La complexión de la persona, y concuerda totalmente, si una persona entra por ese hueco de 36 centímetros, entonces decimos es un niño adolescente. Que me acaban ahorita de confirmar un familiar. ¿Qué te acaban de decir? Esta es información de último minuto. Justo me llamaron y me cuenta mi madrina, que también ha sido víctima de asalto con secuestro en su casa, que vive al frente, que era un niño o un adolescente delgado, entonces que estaba diciendo, no puedo llevarme el carro, tiene traba gas. No puedo. Es lo que han escuchado. Es lo que han escuchado, pero más bien mi madrina no ha sospechado que era mi carro. Bueno, estos elementos serán importantes, ¿no? En esta parte de la vivienda del techo vemos las huellas, incluso que estos sujetos han dejado para robar esta vivienda de San Martín de Porras, compañeras. Bueno, y que la policía haya hecho su trabajo, ¿no? Porque ¿quién le va a devolver? No solo hablo de lo material, ¿no? Aquí lo más importante es que en medio de que de esto que ha ocurrido se nos devuelva la confianza de que las autoridades trabajan por devolvernos la calma. Gracias a Renato Nole y por supuesto a esta mujer por abrirnos las puertas de su casa y de lo que lamentablemente le pasó. 7 con 37. Vamos con más.